...pensión para el bienestar de personas adultas mayores, vamos a iniciar los pagos del 5 al 31 de julio. Sin duda ha tomado la mejor decisión. Lo acabo de ver en la pequeña introducción que le acabo de brindar en este video. Inician los pagos de pensiones del 5 al 31 de julio. Así es, mucha atención, pensionados para el bienestar de las personas adultas mayores. Pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. Al igual, pensión para el bienestar de las niñas, niños, hijos de madres, trabajadoras. Ya que señores, así es, del 5 al 31 de julio del 2022, inician los pagos de la pensión. Para que se dé una idea qué tan importante es esto, este humilde servidor está despierto a las 4.7 de la madrugada. Ahí lo puede constatar en pantalla para que no diga que le miento. No, señores. Y por ello, es grato para mí decirle, si aprueban adelanto. Está hecho. Aquí hoy lo confirma la Secretaría de Bienestar. Adelantan fechas. Serán pagos adelantados. Y lo mejor de todo, dobles y con aumento. Hoy, depósito a tu tarjeta. Gracias, retroactivos. Sea cordialmente bienvenido a esta su casa, Bit Colosal. Donde aquí, no me cansaré de decirlo, en cuestión de minutos, usted podrá constatar que la información aquí, sí es de verdad. Y déjeme decirle que así es. Ya tenemos fecha exacta en la cual van a iniciar los pagos de las pensiones. Esto en el mes de julio. Se acabaron las suposiciones. Y si usted quiere rectificar que lo que le estoy diciendo es cierto, señores, le traigo el comunicado oficial. Así es, por parte de Joaquín Díaz Mena, delegado del gobierno federal. Esto en Yucatán. Y déjeme decirle que es de gran importancia. Preste mucha atención. Porque esto va a beneficiar a cientos de pensionados. Ya que el día de hoy se acabaron las suposiciones. Es más, se lo pongo en pantalla. Preste atención. Hoy le invito a usted que me está viendo, a usted pensionado, a usted pensionada, que siempre me dicen, Bit, queremos saber cuándo nos cae el pago de la pensión. Hoy es el día, señores. Hoy aquí lo van a ver, lo van a poder constatar. No pueden dejar pasar la información. Sería preocupante que aún aquí, brindándole la información, usted no sepa cuándo le va a caer su pensión. Porque le recuerdo algo. Si usted piensa, bueno Bit, ya me dijiste que será del 5 al 31 de julio el pago de la pensión. Ahí nos vemos. Sería el peor error que estaría cometiendo al dejar este video incompleto. Porque déjeme decirle, recuerde, hay dos maneras de pago. Mesa de atención y mediante tarjeta bancaria, como la que le muestro en pantalla. Como la que usted tiene en su casa. Recuerde que en el anterior pago que se realizó de la pensión, iniciaron en las mesas de atención. Recuerde eso. Además, tiene que enterarse el día de hoy, cuáles de estos pagos que ve en pantalla ya están confirmados. Porque déjeme decirle que haberán pensionados que recibirán doble pago y algunos hasta triple. Y en la pensión de discapacidad haberán pagos retroactivos desde enero hasta el bimestre a pagar que es julio-agosto. Por eso, muchas personas con discapacidad van a estar recibiendo once mil doscientos pesos. Por eso le reitero, los montos que ve en pantalla, algunos ya están confirmados. Y le conviene a usted el día de hoy enterarse cuáles son. Porque a usted le puede corresponder uno. Señores, hoy es para aplaudirse. Hoy es para que usted me apoye. Me apoye estando despierto a las cuatro doce de la madrugada. Apóyeme con una manito arriba. Apóyeme y comparta la información. Esto lo hago, señores, para que más pensionados conozcan realmente cuándo van a estar cobrando su pensión. Porque ya usted lo sabe. Aquí en Bit Colosal, le pese a quien le pese, siempre, escuche, siempre informamos con hechos. Y yo le aseguro que soy de los primeros medios que está dando a conocer esta noticia. Y si alguien dice que es mentira, señores, no me preocupa de la voz, de la propia voz, del delegado del gobierno federal, podrá escuchar que el pago inicia el 5 de julio. Solo consta que usted se anime. Porque déjeme decirle, la fecha que le estoy brindando es la puntita del iceberg. Aún queda mucho por recorrer. Y hoy yo a usted le traigo, como lo pudo ver, la fecha exacta en la cual ya va a usted poder cobrar su pensión. Solo le pido, me brinde el mayor tiempo posible para que le aclare el monto que le corresponde. No me le vayan a aplicar la de los 3100 pesos que nunca llegaron. Sea cordialmente bienvenido a esta su casa Bit Colosal. Brindeme el mayor tiempo posible hoy y le aseguro, no se arrepentirá. Y lo mejor de todo, le apuesto que usted que verá la información de inicio a final, estará mejor informado que otros. Ya no largo más esta introducción. Me disculpo si a alguien le incomoda que sea tan larga, pero tengo que ser claro con lo que le voy a informar. Para que vea usted que realmente vale la pena invertir unos minutos de su tiempo a este humilde servidor. ¡Comenzamos! Excelente decisión la que acaba de tomar. Sin duda alguna es una persona que realmente le interesa el pago de su pensión y le aplaudimos por esto. Vamos a iniciar muy fuerte. Vamos a iniciar escuchando el comunicado completo. Así es el comunicado completo de Joaquín Díaz Mena. Para los amigos huacho. Así le conocen, así le dicen, con todo respeto. Déjeme decirle y le tengo que aclarar que este fue un comunicado muy extenso. Aproximadamente como de 32 minutos, 30 minutos, media hora para ser preciso. Pero aquí en BitColosal lo acortamos a lo más importante. Dejando solamente para que usted escuche cuándo va a ser el pago de la pensión, como lo pudo ver en la introducción, y de qué pensiones. Señores, dos minutos o un minuto que el día de hoy, si usted es beneficiario de los programas sociales, lo van a poner a brincar de alegría al saber que la espera para que llegue su pago no será tan larga como pensábamos. Escuchemos. Pues nuestro programa insignia, el más importante, como siempre lo dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el de la pensión para el bienestar de personas adultas mayores. Vamos a iniciar los pagos del 5 al 31 de julio. Estén pendientes, en próximos días vamos a hacer la programación de los municipios, donde vamos a estar llevando las mesas de pago de esta pensión tan importante para nuestros adultos mayores. Cuando pagan discapacidad, la pensión para discapacidad se va a pagar junto con adultos mayores, que como comentábamos hace un rato será del 5 al 31 de julio. Esas son las fechas en las que vamos a programar el recorrido por todos los municipios. Ya lo escuchó, lo escuchó muy bien, del 5 al 31 de julio. Pago a programas sociales, tanto personas adultas mayores, personas con discapacidad y madres trabajadoras. No hay duda alguna, el comunicado es 100% oficial. Ahora la cuestión que yo sé que muchos me van a decir, oye, bit colosal, pero si no mal recordamos, nos habían informado que el pago sería a partir del 11 de julio. Y no se equivocan, permítame le aclaro ese punto, un punto de gran importancia. Aquí en pantalla el calendario, el mes de julio. Aquí se lo bonifique ya de manera para que le entienda. Aquí le puse en un recuadro color verde el martes 5 de julio. Y al final en otro recuadro color verde le marqué el domingo 31 de julio. Al parecer, de ahí, del 5 en adelante, inicia los operativos de pago de pensiones. ¿Ok? ¿Qué podemos suponer con esto? Si se inicia con el pago en mesas de atención, podría ser, señores, que sí. Usted estaría viendo aproximadamente el pago de su pensión a partir del lunes 11 en adelante. Ahora, si inician con los pagos mediante tarjeta bancaria como anteriormente se hacía, a partir del día 5 estarían cayendo los depósitos de manera paulatina. También, señores, tengo que ser claro. Aquí lo importante es que ya nos están dando la fecha exacta para el inicio del operativo de pago de pensiones, lo cual es extraordinario. Porque el otro mes nadie se molestó en dar a conocer cuándo iniciaría el pago de la pensión. ¿Se acuerda que había un caos total? Porque muchos decían que ya no iban a pagar. E incluso se les pasaron varios días, de los primeros días del mes. Y si a mí me preguntan que nos digan que a partir del 5 inician los pagos, es magnífico. Porque usted sabe que del 5 en adelante ya le van a empezar a caer los montos. O si cobren meses de atención ya le van a empezar a marcar. Señor fulano, señora fulana, debe de presentar central módulo a recibir el pago de su pensión. Señores, es una genial noticia. Yo sé que muchos me van a decir, Oye, Vic, pero ¿por qué el 5? ¿Por qué no el 1? ¿Por qué no el 4? Recuerde que también hay que estar consciente de lo siguiente. Recuerde que en esas fechas, en la primera semana de cada mes, se realiza el pago de la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿A qué voy con esto? Que no sería de admirarse, de preocuparse o de desesperarse si usted ve que pasa el 5 o el 6 y aún no llega el pago de la pensión. ¿Qué debe de hacer usted para estar completamente tranquilo? Sencillamente, suscríbase al canal. De clic donde dice suscribirse. Clic en la campanita. Le aparece un recuadro en la opción todas. Y este humilde servidor Loma tendrá informado de lo último que acontece. Vea qué horas son. Y aquí estamos. 4.24 de la madrugada y aquí estamos. Con toda la actitud, sin sueño. ¿Por qué esto, señores? Yo no soy pensionado, pero me quita el sueño totalmente. Me emociona al informarle y traerle la buena nueva. ¿Por qué no le digo que va a caer el 7, el 8? Porque de hecho, algo que me está llamando mucho la atención y hay que saber identificar, ¿eh? No nada más escuchar las fechas y listo. Porque hemos tenido experiencia propia de cuando nos hacen un comunicado oficial y luego a la mera hora no cambian las cosas. Siguen los mismos restrazos. Ahí tiene el comunicado de la Secretaría de Bienestar que usted iba a recibir 3,100 pesos y a la fecha dígame si ya lo recibió. Aunque haya recibido su tarjeta en enero o febrero. Y algo que a mí me llamó mucho la atención es que nos dice el delegado que culmina el día 31 y el día 31 nos cae domingo. Y hasta donde este humilde servidor tiene entendido que la propia línea de bienestar nos dijo que normalmente el Banco del Bienestar los fines de semana, ya sea sábado o domingo, no realiza transacciones bancarias. ¡Ojo con eso! Por eso le digo, hoy le traigo la buena nueva del 5 al 31 de julio, pagos. Del 5 al 31 de julio, pagos. Pero aquí usted tiene que estar pendiente. Mire, en el ojo del huracán, aquí en Bit Colosal. Los montos que ve a un costado, se lo he explicado y lo retreiro. Se lo confirmo. 3,850, 7,700 pesos, 11,550. De los montos que usted ve en pantalla, ¿cuáles ya están confirmados? ¿Cuál monto sabe usted que le va a tocar? Déjeme decirle que el monto de 3,850 pesos está más que confirmado. Todo mundo sabe, y yo se lo he comentado a usted, que si usted es un pensionado que recibió el pago de enero, febrero, y recibió el adelanto por veda electoral, eso le corresponde. Ahora, si usted es un adulto mayor que se incorporó en el mes de abril, le corresponden 7,700 pesos. Retroactivo de mayo, junio, más el bimestre a pagar, julio, agosto. De los 11,550 pesos, yo se lo he dicho, según lo que algunos periódicos dicen o páginas de internet que pertenecen a medios donde la secretaria abrió una entrevista, porque así es, afirman que la secretaria dio a conocer que aquellos que no han recibido el adelanto por veda electoral que se dio, que fueron 7,700 pesos, ahora en julio lo podrán ver. Esperemos y sea cierto. Eso está en duda, por parte mía, la verdad. ¿Por qué? Porque si le depositan a usted los 7,700 pesos, más los 3,850 pesos, son 11,550 pesos que usted estaría cobrando. Y no entiendo la verdad por qué la Secretaría de Bienestar tuvo garganta, voz, para decirle al pueblo, ¿sabe qué? Como inició la veda electoral por la revocación de mandato, no pudimos concluir al 100% todos los pagos, pero cuando culmina la veda electoral retomamos. Para eso sí tuvieron tiempo, pero ahora que ya pasó la veda electoral, nadie toca ese tema. ¿Dónde están los 7,700 pesos para todos esos pensionados que les quedaron a deber? ¿O me van a decir que no es cierto? Al igual, esta sería la misma situación para las personas con discapacidad que no recibieron su adelanto. Por ello, podrían estar cobrando hasta 8,400. Madres trabajadoras hasta 4,800. No me confundan los montos. Ahora, el monto de 11,200 pesos, ese monto sí ya está confirmado. Aquí le compartí como le compartí hoy el aviso de que el pago será del 5 a 31 de julio. Aquí también le compartí un video donde nos informó la propia Secretaría de Bienestar que aquellos que se incorporen a la pensión de discapacidad les pagarán retroactivo de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y por supuesto el pago el bimestre a pagar julio, agosto. Por esto, si usted es una persona de discapacidad que se incorpore ahora estaría recibiendo 11,200 pesos. Al parecer, la Secretaría de Bienestar está cumpliendo y va a pagar retroactivos, montos atrasados o rezagos como le guste llamar pero de este 2022. Al parecer de 2021 ya no tienen nada que ver o no quieren ver nada con el 2021. ¿Por qué lo digo? Porque ya ve que todavía tenemos pendiente ese asuntillo con la Secretaría del compromiso que se hizo de los 3,100 y a la fecha no sale ni tan siquiera decir, ¿saben qué? Me equivoqué o va a ser en tal fecha o lo retuvimos por esto. Pero, por favor, una aclaración tan siquiera porque de verdad muchos pensionados están molestos incluyendo a este humilde servidor que lleva días intentando contactarse con la Secretaría, con algún delegado de contacto a la línea del bienestar pero ahí no saben ni qué pachó diría por ahí ni quién pompó. Pero bueno, algo sí le aseguro, aquí en Vítico Losal seguiré informando de lunes a domingo los 365 días del año incluyendo Día del Padre Día de la Madre 14 de Febrero Navidad Año Nuevo porque señores la información no se debe de detener al contrario se debe de agilizar como se están agilizando los pagos de las pensiones resulta que ahora será del 5 al 31 de julio no se preocupe cualquier cambio cualquier monto cualquier situación se la estaré dando a conocer pero algo sí le aseguro estos señores no acaba aquí muchos a veces me dicen Vítico es que eso de los pagos ya lo dijiste no siempre que le brinde un video véalo completo y verá que en cada video hay un dato nuevo cambió la fecha se atrasó se adelantó se aseguró un pago retroactivo se quitó algún pago retroactivo porque señores los programas sociales de bienestar así son un día es un monto otro día es un monto hoy es una fecha otro día es otra fecha y usted como no ve la información luego dice oye Vítico ¿por qué cambias la fecha? y yo les digo no soy yo es la propia Secretaría de Bienestar yo le informo lo último lo que está pasando bueno mis queridos amigos yo me despido sin antes dejarles una cordial invitación tómela y asisten un próximo video porque les recuerdo estamos en meses de gran importancia mientras los programas sociales estén señores no se va a acabar la información pero información que aquí es comprobada yo me despido deseándoles que tengan un excelente día una bonita tarde o una magnífica noche los espero en un próximo video me despido como acostumbro chaito no se va a acabar no se va a acabar